Dos personas para ir a un concierto de Shakira, unos tickets buenos son más de 3.000 dólares. Que las caderas no mientan, ¿eh? ¿Captaste la referencia, mi estimada? Pues que la colombiana más famosa de nuestros tiempos ha lanzado su World Tour. Sí, así como escuchaste. Pero no debe ser una novedad para ti, ¿verdad? ¿Ya compraste tu boleto para el concierto? Una aquí bien preguntona. Pero que también te trae las novedades para que te ilustres y nos ilustremos. No conseguí entrar. No conseguí entrar para Shakira. Porque de segurito no te sabes que desde el 2018 fue su último World Tour de la cantante. Pero como ahora anda bien descontrolada y sin dinerito. No sé, tal vez. Solo digo, ¿pero ya viste sus problemillas financieros? Acaba de saldar su deuda con Hacienda. Es que se viene con tremendas joyitas de conciertos en todo Latinoamérica y Norteamérica. Y bueno, ella quiere poner bien alto el tema Las Mujeres Facturas. Porque sí, mi morena. Con los tremendos costes de boletos para ver sus caderitas no es de risa. ¿Ya rajaste tu cochinito del ahorro? ¡Ay, ay, ay! Pero déjame te cuento que la colombiana ha dejado atrás de sí una tremenda estadística dispareja en los países donde se va a presentar. Te sorprenderá saber que hay un país que ni la pela, ¿eh? A pesar de que en muchos más ni un mísero boleto hay. ¿Qué hablaré en chino? No, 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 no. Aquí te lo resumo bien bonito y a detalle. Pues para los fans de la tierra lejana de Argentina, les bastó solo 40 minutitos para arrasar tal cual especies de Bob Esponja por la mítica Cangre Burger. Y es que uno diría que México sería el primero en dejar sold out a la cantante. Pero, no, señores, dejamos mal a México, pues tardamos dos horas en darle el sold out a la rubia. No te merecemos, Shakira. Pero para nuestra felicidad, Colombia y Chile también tardaron lo mismito. ¿Raro? Para nada, pues a pesar de las largas filas virtuales, logró llenar su capacidad que hasta abrió nuevas fechas y que de segurito también dejará sin boletito. Aunque se comenta en redes que ya salieron los populares revendedores y hay muchos llorones por ahí. Pero eso parece que a los fans no les importa mucho desembolsar su billetera con tal de ver a la tiba cantar sus mejores canciones. Eso no es muy... ¡Cállese y tome mi dinero! Aunque es debatible, porque igual hay muchísimas quejas de sus precios exorbitantes. Porque sí, mi guapura, los fans lo pagaron, pero se andan quejando del precio. Es que varía según la ubicación de su show. Te pongo el ejemplo que en México los precios van de los 60 dólares a 550 dólares. Y ni te cuento que hay un paquete especial que con eso te puedes comprar un carro. ¡Ay, mis ahorros! Pero ten cuidado si quieres ir a su concierto, porque sí hay mucha preocupación por los revendedores. Porque ellos están a la orden del día y se acabaron las entradas. Agotando así el sueño de muchos y muchas de ir a ver a la mujer de la intuición. ¡Méndigos revendedores! ¡Que se vayan con su mamá! Pero, ¿te sabías que la euforia solo está pasando aquí en Latinoamérica? Pero en Estados Unidos es otro mundo. Pues a los fans Green Goat y a los hispanos de ahí no les hace bola la Shaki. Porque fíjate que es más carito ir a un concierto de ella ahí que verla en México. Porque los precios oscilan entre 355 y 1500 dólares. ¡Hola, madrina! Pero en las primeras filas, por si tenías el pendiente de que sonas, ¿eh? Quien te diga que Shakira no factura es un mentiroso. Además, ya va a empezar su tour ahí. Mientras que para el país del águila y la serpiente es hasta dentro de cuatro meses. La hipotenusa. Creo que ya sabemos la diferencia del por qué en Estados Unidos no ha logrado hacer sold out, ¿cierto? Eso sí, dicen que vale muchísimo la pena ir a ver a la colombiana. Porque el nivel de producción que se trae para sus conciertos será top. No cabe duda de que al final del día las mujeres llorarán. Pero de alegría de ver a su artista favorita cantar su himno. Y así terminamos esta mini estadística. ¿A poco no te lo resumí bien bonito y sin números caóticos? Y ahora que sabes que en Estados Unidos es más fácil de ir por tus boletos, ¿te lanzarías al otro lado del muro? ¿Debería lanzarme? Te veo en el siguiente video.